Si quieres usar un pensamiento realista, tolerante, optimista y objetivo, e intentas utilizar el sentido del humor, tratas de distanciarte, no tomártelo personalmente, no exagerar, no ver solo lo malo, etc., entonces la historia que crees y que guardes en tu memoria será mucho menos dolorosa. Si das muchas vueltas a un suceso en tu mente, lo cambiarás para bien o para mal. Si cuando te sucede algo malo, tienes tendencia a darle vueltas pensando lo horrible que has sido, lo mala persona que eres tú u otra persona implicada, y llenas tu mente de negatividad y catastrofismo, has de intentar cambiar esta tendencia. Por supuesto, no se trata de pensar que quien realmente te ha dado una apuñalada por la espalda es en realidad una persona maravillosa, sino de usar un pensamiento más realista y sano como, Esto es desagradable, pero no una catástrofe. En la vida pasan cosas malas a veces. Ahora sé lo que tengo que hacer la próxima vez para no cometer el mismo error, pero no puedo esperar dejar de cometer errores porque eso es imposible. Otra estrategia. Esta puede resultar útil. Es no recordar el suceso inmediato tras suceder, sino centrarte inmediatamente en cualquier otra cosa y dejar que pase un rato o unas horas. Eso hará que el recuerdo surja cuando estés más relajado y por tanto más preparado para crear una historia de lo sucedido que no esté llena de ira, culpa, vergüenza, catástrofe y horror, sino tan solo una historia realista, objetiva, narrada desde la aceptación, la tolerancia hacia ti y los demás, la actitud positiva y, si es posible, el sentido del humor. Y no te preocupes si la primera vez que recuerdas algo no puedes evitar llenarlo de negatividad, pues siempre puedes hacer algún cambio al recordar por segunda vez. En realidad, cada vez que recordamos algo lo cambiamos, de manera que cuando recuerdas un suceso muchas veces, dándole numerosas vueltas en tu mente, al final puedes tener un recuerdo totalmente distorsionado de lo sucedido, a no ser que tengas en cuenta tu propio poder para crear tus historias y usas tu pensamiento de un modo constructivo para evitar crear historias de horror. Solemos decir que no podemos cambiar el pasado, pero lo cierto es que lo estamos haciendo continuamente sin darnos cuenta. A partir de ahora, puedes hacerlo de manera controlada. A veces un cambio tan simple como pensar, realmente hice lo que pude. En pensar, soy despreciable por haber hecho esto, puede suponer una gran diferencia porque te ayudará a crear una narrativa no solo menos dolorosa, sino también más realista que guardar en tu memoria. Esto es cómo moderar estos... Sí, ahí hay una situación... Fíjate cómo coincide todo, en que obviamente si dejas pasar un tiempo después, el recuerdo tú lo empiezas a... A ver de otra manera, porque si... Sí, a moldear, a cambiarlo, porque no es la realidad. La verdad, uno le da el grado a lo que sucede y es cierto, es una toma de decisión, decir, oye, no hombre, está bien, no pasa nada, en lugar de tomarlo a la tremenda o darle el grado de que ya se acabó el mundo. Sí. Déjalo, lo que haya sido, déjalo, haz cualquier otra cosa, el recuerdo no va a quedar inmediatamente ahí. Es que déjame, por eso te está diciendo, la actitud y las cosas que quieras agregar a tu recuerdo, porque es positivo o negativo, porque tú al momento que lo vuelves a revivir, o sea, tú ya le metiste otros acontecimientos. Ahorita hiciste una mención dentro del tema de los recuerdos, en lo que leíste anteriormente, que vamos a entender que los recuerdos no se van a mover por completo, van a existir dentro de ti. Pero la importancia que tú le des, esa es la que sí se va a quedar. Exactamente, entonces vamos a utilizar lo de la memoria, ¿verdad?, como por asociación, empezar a asociar... Otras cosas. Exactamente, y sacarle, por eso digo, los dichos no están de oquis, ¿verdad?, o sea, de lo malo le sacas lo bueno, ¿verdad?, te dicen la gente. No, de lo perdido lo que aparezca. Y también, sacarle, a una mala situación, sacarle lo bueno, y si hay ese tipo de cosas.